El día de hoy nombramos como ganadora del concurso la mejor chef juvenil Miami a Sara Puccinelli Felicidades La tequeta como premio, tenemos aquí una chaqueta diseñada como ven, este es mi diseño no existe en un lado, no está a la venta, aquí está especialmente para ti y por supuesto el diploma ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Claro! ¡Claro! ¡Estamos muy orgullosos de ti mi amor! Sara, aquí tiene tu diploma como el primer lugar de esta competencia ¡Gracias! Felicidades